Un documental japonés sobre la Segunda Guerra Mundial ha desatado acalorados debates en la sociedad. A continuación, los detalles. El documental, publicado por la radiodifusora pública NHK, reveló los letales experimentos humanos realizados por la Unidad 731, un grupo bajo el mando del ejército japonés situado en el norte de China en tiempo de guerra. Esta es la primera vez que se hacen públicos testimonios de los participantes en la Unidad y registros auténticos en medios públicos del país. Algunos miembros de la audiencia japonesa han dicho sentirse indignados por los hechos, señalando que crímenes como este nunca deberían volver a suceder. NHK tiene la responsabilidad de mostrar la verdad, los hechos que sucedieron en realidad a nuestra gente. Durante muchos años, los medios japoneses siquiera tocaban la verdad sobre la Unidad 731, pero recientemente ha surgido una tendencia en este país que hace que la gente sienta preocupación ante una nueva guerra. NHK es muy valiente al publicar este documental en estos momentos. Espero que este documental se convierta en una oportunidad para soltar al Ministerio japonés de defensa a realizar investigaciones sobre la Unidad 731, un asunto tan importante como este en términos de hechos históricos y uno de los primeros pasos para que se sepa toda la verdad. Como país responsable, Japón debe admitir que ha hecho daño a otros países y debe disculparse con las víctimas.